¿Cómo olvidar aquel famoso gol de Maradona en el Mundial 1986? Más conocido por el mundo como la mano de Dios, donde todos vimos como el astro argentino colgaba un gol con su mano, dándole la victoria a Argentina frente a los Inglaterra. Hasta hoy ha sido el gol más polémico en la historia del deporte rey, y se sigue discutiendo si hubo o no mano por parte de Dieguito. Por cierto que Maradona también hizo polémica cuando en el Mundial de 94 entró una enfermera para llevárselo de la cancha para un control de antidoping. Y por más que él juró y rejuró que no tenía sustancias en su cuerpo, las pruebas dieron positivo. Los escándalos de Cristiano casi siempre fueron fuera de la cancha. En el 2009 una modelo lo acusó públicamente de haber abusado de ella en la ciudad de Las Vegas. Al final llegaron a un acuerdo con la mujer desembolsándole 375 mil dólares, y aunque en aquel momento ella se quedó tranquila, en el 2021, se le acabó la platica y volvió a probar suerte, pero esta vez pidiendo unos 65 milloncitos de euros, que finalmente no se lo aceptaron. ¡Qué gula! Hasta el día de hoy, Ronaldo negó y sigue negando lo sucedido. A Neymar le pasó algo parecido, pero esta vez con video incluido. Se puede ver al brasileño cayéndose como de costumbre, pero esta vez en una cama de hotel con una modelo. Cuando de pronto la muchacha se levanta y le cae a madrazos al inocente muchacho, el papá de Neymar Jr. confirmó la autenticidad del video, pero alegó que fue una trampa tendida de la modelo, al poner ella misma el teléfono para grabar el acto. La mujer aseguró que fue abusada y que Neymar jamás usó protección. El caso fue archivado en Brasil por falta de pruebas. Donde no hubo madrizas pero sin mucha diversión fue en la famosa fiesta de Monterrey en el año 2010, donde 13 jugadores de la selección mexicana gozaron de lo lindo en tremenda fiesta con las cariñositas, después de un partido amistoso con Colombia. A muchos de ellos se les olvidó que eran casados y comprometidos, lo que nunca imaginaron es que esto se llegaría a filtrar. Nadie quiso estar en sus zapatos en aquel entonces, además de ser multados por la Federación de Fútbol Mexicana. Sin embargo, esto repercutió a futuro desapareciendo de las convocatorias varios importantes nombres, entre ellos el del Chicharito Hernández. Pero lo vivido nadie se los quita. Por último, cómo no recordar cuando todos estuvimos con la boca abierta, temiendo que la pulga Messi lo metieran al bote por evadir impuestos allá en la Madre Pate España, pues debía dinero en varios años. Y gracias a que su padre se echó la culpa en la mayoría de los cargos y pagaron jugosas multas para que el Departamento de Hacienda estén contentitos. Solo así se pudo evitar que el astro argentino cruce las rejas. Pero antes de terminar, te dejo la bronca que se ganaron Ronaldinho y su hermano por ingresar a Paraguay con pasaportes falsos, lo que les costó un mes en la cárcel y una cuantiosa multa. Nos preguntamos, ¿qué necesidad tenía este astro de hacer eso? ¡Qué loquillo! Lo que sí supimos es que aún dentro del bote metió varios goles y asistencias donde influyó el hábito del deporte entre los internos. ¿Cuál de todas las hazañas de estos angelitos te parece la más polémica? Vamos, te leo aquí abajito. ¡Gracias!